Ok, caso 2. Ahora nuestra articulación va a ser de revolución, por lo que nuestra variable articular qdi va a valer teta i. Partimos de la misma expresión que la sesión pasada, donde conocemos nosotros la posición de nuestro origen, de nuestro sistema n, respecto al sistema cero, con esto, y únicamente tenemos cuatro tramas asociadas. Quisiera profundizar antes de continuar con algo que fue difícil en la sesión pasada, quisiera que vieran ahora de forma holística, ya conociendo ambos tipos de articulación, revolución y prismática, y bueno, cuando saber, porque vamos a derivar esto ahorita, cuando saber que es constante y que es variable, lo que dijimos la sesión pasada, porque partimos del principio de que esto es constante, esto es constante, esto es variable, y derivamos de tal forma, pero vamos a profundizar un poquito más. Les traigo estos dos robots, uno es de tres articulaciones, el de la izquierda, que es para el caso actual, son puras articulaciones de revolución, y el de la derecha tiene una prismática, aunque tiene más articulaciones el de la derecha, una más, sí que tenemos el mismo número de tramas asociadas. Estas tramas las puse un poco al azar, no las puse realmente siguiendo los principios que ya habíamos establecido, pero bueno, sirve para ejemplificar esto. ¿Qué es importante aquí? Nosotros habíamos dicho, la sesión pasada, que para nuestra derivada, en el caso del robot morado, solamente esto de aquí, teta de i a i menos uno, era variable. Todo lo demás de esta expresión era constante. Y bueno, vamos a analizarlo en el caso de acá, porque va a ser un poco distinto, ahora van a ver otras constantes y otras variables. ¿Cómo está esto, chavos? Entonces, ¿por qué habíamos dicho que esto de aquí era variable? Para el caso anterior, recuerden que estamos analizando nuestro jacobiano columna a columna, y que la interpretación de eso es que nosotros anclamos todas las articulaciones que no son de nuestro interés. Entonces, ahorita estamos analizando la articulación, ¿cómo se llama? Sí, la articulación iésima, ¿no? En este caso sería esta de aquí, esta es la iésima, y en este caso, aunque la trama esté acá arriba, aunque esté acá arriba nuestra trama, la articulación iésima es la cartesiana, ¿no? Es la única que se mueve. Todas las demás se anclan, se aprietan para que no se muevan, solo en este caso se mueve esta cartesiana, esta, 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 y en el otro caso, esta de revolución, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. En el caso morado, que fue el de la sesión pasada, imagínense que todas están fijas y que únicamente muevo este cuadrito, la cartesiana. Dense cuenta por qué digo que únicamente es variable esta posición, porque vean, me dice, a ver, analízalo, la posición de la trama i-1 respecto a la cero, que es esta, se los voy a poner en otro color, en naranja, me dice, a ver, vamos a analizar, esta respecto a esta, ¿se mueven? Si yo muevo esta de acá, si yo muevo este cuadrito, ¿se mueven estas? Pues claro que no, habíamos dicho que están fijas, ¿no? No, no, no provoca ningún movimiento, por lo tanto, esto fue constante. Después, vamos a analizarlo. Siguen fijas las articulaciones. Si ahora vamos a analizar la articulación i-1, esta, respecto a la i-1. Si yo agarro y muevo este cuadrito, que es el único que se puede mover, la posición y orientación de la trama que tenemos aquí, la i, cambia respecto a la trama i-1, pues claro que sí, porque estoy moviendo este cuadrito. Entonces, voy a mover el cuadrito, voy a mover todo el robot, se mueve esta articulación y cambia. Por eso esto fue una variable. Ahora, les dije posición y orientación, pero es falso. Si yo muevo este cuadrito, únicamente va a cambiar el desplazamiento en z, es decir, solamente cambia una posición relativa. No está cambiando la orientación de esta cosa, de la trama i respecto a la i-1, ¿no? Siempre están orientadas, solo cambia una distancia, ¿no? Solo cambia una distancia, no cambia la orientación. Es como que esta i, cuando yo muevo este cuadrito, rote respecto a esta de acá, ¿no? Por lo tanto, esta de aquí, esta fue también constante. Esta fue constante y esta fue constante, ¿no? Ok. Bueno, ya vamos con el segundo. Ah, bueno, y por eso, esa es la razón por la que esto de aquí solamente es una, este, ¿cómo se llama? Es una, la única que es variable es este de aquí. Este de acá fue constante y bueno, repasen cómo lo derivamos, como justamente como constante. Y ahora, vamos a analizar la trama enésima respecto a la i-ésima, ¿ok? Si yo muevo este cuadrito, si yo muevo este cuadrito de aquí, ¿cambia la posición de la trama n respecto a la i? La respuesta es no. O sea, sí que cambia todo el movimiento, pero se mueve todo esto junto, ¿no? Tú agarras todo esto y lo mueves junto, pero la posición relativa, la orientación de n ahí jamás cambia porque están fijas. Por más que yo mueva este cuadrito para enfrente y para atrás, así no cambia. Por lo tanto, esto también fue constante. Entonces, para el caso del robot de la sesión pasada, por eso solo esta era variable, ¿ok? Ya un poco más gráfico, espero que quede más claro. Ahora, analizando este de acá, vamos a ver. Todas se fijan, todas mis articulaciones se les pone seguro, excepto a la i, que es la que estoy estudiando. Nada más puedo rotarla y las demás están piezas en esa posición. Si yo roto la articulación y, vamos a analizar, la posición y orientación de i-1 respecto a cero. Por más que yo rote esta, esto de aquí, la posición, la trama i no va a cambiar respecto a la cero, jamás. Por lo tanto, esto de aquí es constante. Para el caso ya verde, ya el que estamos estudiando ahorita. Entonces, este de aquí es constante. Ok, ese fue constante. Ya ni lo marco ni nada, ¿no? Esta es una constante. Ahora, si analizo esta trama de aquí, si analizo ahora la i y la analizo respecto al sistema i-1. Vamos a ver, cuando yo muevo mi articulación i-1, toda esta trama se mueve junto con la articulación. Y por lo tanto, fíjense cómo sí que está cambiando esta trama, esta trama sí que está cambiando respecto a la anterior. Por lo tanto, en este caso que nosotros tenemos aquí, esto también va a ser variable. No lo pinto también en verde. Este va a ser variable. Ahora, vamos a analizar esta parte de la rotación. Me dice, a ver, la rotación entre la trama i-1 y la trama 0. Vean cómo está desfasado. Aquí estoy, i, i-1. Y aquí la i-1 y 0. Vamos a ver, cuando yo muevo esta articulación. Cuando yo muevo esta articulación. ¿Cambia la orientación de la trama i-1 respecto a la 0? Pues no, porque están fijas, ¿no? Esto ni se movió. Se movió esta articulación de aquí. Pero esto ni se movió. La orientación no cambió. Entonces, esto tampoco cambia. Esto es constante. Ok. Esto es constante. Esto es variable. Nada más. Por esas razones. Ok. Bueno. Y aquí. A ver, así. Hay que quitarle esto. Y luego lo voy a marcar en verde. Ya está. Nada más para quitar lo otro, ¿no? Ya está. Entonces, aquí es lo mismo. Quedó igual, ¿no? También es variable. Nada más esto. Esta rotación la vamos a tomar nosotros ahorita. La vamos a tomar ahorita. Como si se tratara de una constante. Ahora, lo siguiente. Vamos a analizar ahora la trama enésima respecto a la i-ésima. Pregunta. Cuando yo muevo mi trama, mi trama i-ésima, ¿hay una variación en la posición de la trama n respecto a la trama i? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque, miren, cuando yo muevo esta articulación, se mueven juntas, ¿no? Se está moviendo tanto el sistema de referencia i como el n. Entonces, no. No varía. Entonces, no se está moviendo. Cuando no está cambiando la trama n respecto a la i, esto es constante. ¿Ok? Eso es constante al moverlo. Pero ahora vamos a ver. Cuando yo muevo esta articulación i-ésima, cambia la orientación del sistema i respecto al sistema cero. Y allí sí que cambia. Porque, miren, yo estoy rotando esta de aquí. Está girando este sistema de referencia ahí. Y está girando. O sea, que está cambiando su orientación respecto al de acá. ¿Ok? Respecto al de acá. Sí que cambia su orientación. Por lo tanto, por lo tanto, pinto en verde. Esto de aquí es variable. ¿Ok? Eso es una variable. Voy a borrar esto que nada más me sirvió para ver que era constante. Los borro. Entonces, queda subrayado de esa forma. Los que están subrayados en verde son variables para el caso de articulación de revolución. El que está subrayado en morado es variable para el caso de articulación prismática. ¿Ok? Entonces, vean la diferencia. Ahora, en este caso de articulación de revolución, tenemos dos cosas que varían. Tanto lo que yo tengo aquí, en este elemento, esta O de I, I menos uno, como esta matriz de rotación. Entonces, vamos a derivarlo distinto. Espero que eso haya quedado claro hasta allí. Bueno, voy a quitar esto de acá. Voy a quitar esto de aquí. Y vamos a seguir, vamos a continuar, ¿no? Con nuestras derivaciones. Ya sabiendo que es constante y que es variable. Entonces, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Verde, ¿no? Derivando, ¿no? Y con respecto a qué lo vamos a derivar, pues acuérdense que con respecto a nuestra articulación variable. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que va a ser la parcial. La parcial de... F, parcial quedó ahí. Parcial de O, N, cero. Respecto... Y ahora mi articulación es de revolución. De una vez se lo voy a poner, ¿no? Como teta y es. Vamos a obtener eso, ¿no? ¿De dónde sale esta derivada? Bueno, ya lo usamos, ¿no? Igual que en la sesión pasada ya habíamos hecho la demostración que este es el arreglo por filas de nuestro Jacobiano, ¿no? Hablando de la parte de velocidades traslacionales. No se confundan. Aunque estamos hablando de articulaciones de revolución, es el caso de velocidad traslacional. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cómo lo derivamos? Ya dijimos... Lo voy a volver a pintar porque creo que se quitó. Que esto de aquí es variable y que esto de acá es también variable, ¿no? Entonces, tenemos que derivar. La derivada de este elemento de aquí, pues bueno, es la derivada de una constante. Pero vamos a derivar estos dos que nos sobraron. ¿Cómo lo derivamos? Bueno, nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Nos va a quedar que esto es igual a la parcial. Y vamos a ponerlo explícitamente. La parcial de nuestra matriz de rotación... Lo estoy ordenando al revés. Bueno, no importa. Vamos a ponerlo así. Puedo excluir esto por ser constante. Puedo agarrar y decir, es la rotación de I-1 a 0 por la parcial de OI I-1 a respecto a teta I. Eso es para el primer elemento, ¿no? Para este primer elemento tenemos esto de acá. Más, ahora sí, sería la parcial, pero nada más de mi matriz de rotación, porque es el que varía. De R de I a 0 respecto a teta I-ésimo por teta N-ésimo. Ahí está. Ahí está. Entonces, tengo que resolver estas dos derivadas que tengo yo aquí. ¿Cómo le hago para resolver esas dos derivadas? ¿Cómo derivo? Bueno, para el primer caso que nosotros tenemos aquí, pongan mucha atención. Es igual que como lo hicimos en la sesión pasada. Acuérdense. Ahorita me lo voy a saltar, este de aquí. Ahorita me lo voy a saltar, porque este, este, de hecho se los voy a poner como elementos. Este va a ser el elemento 1 y este va a ser el elemento 2, ¿no? Ahí está. Voy a alejar un poquito este igual que quedó medio pegado. Esto es igual. Vamos a saltarnos por el momento el 1 y vamos a hacer el 2 que podría estar un poco más sencillo, ¿no? De derivar esta cosa. ¿Por qué? Porque es la derivada de una matriz de rotación. Entonces, aquí le voy a poner más. Voy a dejar este hueco, porque ahorita lo voy a analizar individualmente. Está un poquito, un poquitito más complicado. Tampoco tanto, pero bueno. ¿Cómo derivo una matriz de rotación? Acuérdense que la derivada de una matriz de rotación era una matriz antisimétrica, ¿ok? Entonces, aquí tengo una matriz antisimétrica. Y lo voy a evaluar esta antisimétrica, acuérdense. Este es el caso invariante en el tiempo, ¿no? Porque no estoy ahorita derivando respecto al tiempo, sino respecto a la variable articular. La puedo evaluar, ¿no? Y como lo hicimos en el caso variante en el tiempo, lo podemos evaluar. Acuérdense que una matriz antisimétrica se evalúa en un vector. Y lo vamos a evaluar en el vector de rotación. Nosotros estamos rotando respecto a la trama 0. Así. Estamos rotando respecto a la trama 0, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y acuérdense también que después, para continuar la derivada, se multiplicaba por la matriz misma, que era R de I a 0. Y bueno, a este no le pasó nada. No sé por qué aquí le puse teta, no es teta. Acuérdense que esto no es teta, es O, ¿no? Viene de acá arriba. Viene de acá. Entonces, O, N, I. Ahí está este término, ¿no? El segundo, pues, fue muy fácil de derivar. Vamos a analizar, vamos a hacerle un análisis nada más al primer elemento. Para ver qué sustituimos ahí. Ok. Entonces, aquí les voy a poner. Ok.